En mi cielo, donde encontrarás mi voz, las extrañas de mí, no te llaman de amor. Los mejores amigos siempre somos míos, nunca nada nos separará y preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón, pero solo si me interesas, no puedo ver a nadie más. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón, pero solo si me interesas, no puedo ver a nadie más. ¡Suscríbete al canal!